La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos A estas alturas nos hemos interrogado por muchas cosas Muchas de ellas interesantes, seguramente a ustedes les ha gustado Como a mí, yo soy el primer beneficiado de este estudio Porque como les he dicho, es un material de un sacerdote argentino Que quizás no podemos dejar como a un lado Porque también tiene pues su carácter importante dentro del plan de salvación El hecho de preguntarnos por la Virgen María Esa es precisamente como la inquietud que nos trae este acercamiento ¿Quién es la Virgen María? O cómo los evangelios, los textos o cartas de San Pablo Los textos de San Juan presentan a la Virgen María ¿Cuál es la evolución? Porque realmente eso es lo que sucede De esta protagonista en una historia de salvación Que tiene, y lo digo protagonista porque a veces creemos Eso es que simplemente es aquí las personas que tienen ese rol principal No es una mujer que aunque ha estado detrás Tiene un protagonismo particular con un sí En todo caso, nos vamos a internar entonces en este acercamiento En la pregunta ¿Quién es la Virgen María? ¿O qué papel tiene la Virgen María? De acuerdo a los textos que encontramos en el Nuevo Testamento Mi nombre es Emilio Andrés Prías, del Hotel Arquidiócesis de Manizales Y desde el SECAM, en producción con los medios de comunicación del Arquidiócesis Queremos llegar a sus hogares a través de eso que llamamos Nuevo Acercamiento a los Textos Bíblicos La palabra que para nosotros es tan importante Porque es el alimento que necesitamos Para seguir en esta comunión de amor con Dios Iniciamos como lo hacemos habitualmente a través de la oración Yo les invito entonces para que nos antiguemos Y pidamos la asistencia y la gracia del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria a Dios Padre Bien de mis hermanos Y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Vamos entonces a dar la respuesta corta En el Nuevo Testamento La persona de la Virgen María Tiene progresivamente En orden cronológico Una evolución Se nota entonces de fondo Que la comunidad Quizás de pronto Esta iglesia primitiva Al comienzo No estaban pues como tan No percibían Quizás de pronto Esta importancia Pero ya hacia finales Del siglo Primero Después de Cristo Aparece entonces ya Toda una presentación De la Virgen María Con una connotación particular Como les decía Al comienzo En orden a la historia De la salvación Es nuestra intercesora Es también nuestra madre Es aquella persona Que amamos Queremos Honramos Y que muchos de nosotros Que la apreciamos De una manera particular Pues la evitamos Especialmente En ese amor Que siempre está Especialmente por ser mujer A flor de piel Entonces allí tenemos Digamos como la respuesta La respuesta corta Vamos a introducirnos En la respuesta extensa No sin antes Pues decirles Recordarles Que si quizás de pronto Pues no tienen el tiempo Para ver el video Pues entonces descarguen El pdf En la descripción Del video Aparece un enlace En el cual ustedes Pueden descargar Pues como el material Para que lo lean Con más detenimiento Quizás de pronto En su casa Y no pues con la Quizás con la Permura del tiempo Entonces Los que me quieran acompañar Vamos a hacer pues Como el ejercicio Que hacemos normalmente En estos acercamientos Y es tener Nuestras Biblias En las manos Por eso yo les invito Para que cojamos la Biblia Especialmente pues El Nuevo Testamento Y nos ubiquemos En el primer En los primeros escritos Que aparecieron Porque cuando tenemos El Nuevo Testamento Precisamente este es El Nuevo Testamento De las Biblias Que yo traigo Que está escrito En griego Cuando tenemos El Nuevo Testamento Nosotros pensamos Que quizás de pronto Como el primer texto Que aparece Fue el primer texto Que se escribió Como normalmente Nosotros lo hacemos ¿Cierto? Pero ya sabemos De antemano Que la Biblia Pues es una colección De libros Es como una pequeña Biblioteca Por ende Pues muchas veces El orden Que se encuentran En estos libros Ya depende De una intención Como también a veces Nosotros tenemos Nuestra biblioteca Y ponemos los libros Más importantes En un lugar Los otros En otra parte Los que tenemos O los que necesitamos Tener como acceso Más directo Los ponemos cerca Etcétera Entonces cuando se organizó Una Biblia Pues el libro Que realmente Debería estar Como al comienzo En orden cronológico No es Mateo Sino que van a ser Las cartas De San Pablo La primera De ellas El texto Como más reciente El más antiguo Es la primera carta De los tesalonicenses Esto pues como cultura General Del año 50 Y el último Del Nuevo Testamento El último texto Sería La segunda carta De Pedro Que está más o menos Por allá Con la fecha Del 120 125 Después de Cristo Entonces Vemos que hay como Un rango Grande Considerable Ahora Como vamos a ver La imagen La presentación La referencia De la Virgen María En orden cronológico O como aparecen En los libros En la Biblia Entonces no podemos Empezar como En el primero Que encontramos Sino que nos tenemos Que ir A las referencias Que nos habla San Pablo Entonces primero San Pablo Vamos a Darnos cuenta Que en San Pablo La Virgen María Es ignorada ¿Por qué razón? La razón es sencilla Porque San Pablo Está En misiones Está en la evangelización San Pablo Digamos que el contacto Fue a través De una vocación De revelación Con Cristo Tuvo pues el contacto Directo Por eso entonces Quizás de pronto No estaba como Tan interesado Y además porque Las cartas que escribió Estaban destinadas A resolver problemas De las comunidades Que él mismo Había evangelizado Y por ende Pues quizás De pronto hablar De la Virgen María Pues no tenía Como tanto sentido Aún así Si buscamos Por ejemplo En el libro De Gálatas Yo les invito Para que busquen La carta De San Pablo A los Gálatas Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 4 Leemos Entonces cuando Venga la plenitud Del tiempo O cuando vino La plenitud Del tiempo Mejor Envió Dios A su hijo Dice el texto En griego Nacido De mujer Ahí está Entonces Esa es como La primera Como la primera Referencia Indirecta Que se hace De la Virgen María Bajo el término Mujer Entonces Jesús Que nace De mujer Ahora otro texto Que sigue Precisamente A Gálatas Es el texto De Romanos Entonces busquemos La carta A los romanos Y nos ubicamos Ahí en el capítulo Primero Versículo 3 Y leemos Acerca De su hijo Aquel nacido De la descendencia De David Según La carne Entonces cuando habla Según la carne Está hablando De esa conexión Materno Filial Podemos llamarlo Que tiene entonces Jesús Con su madre Que en este caso Pues es la Virgen María También sería Otro Otra indicación De Pablo Digamos Como indirecta Que nos hace Referencia Al nacimiento O la encarnación Y ahora Busquemos otra Carta También de San Pablo Los filipenses Y nos ubicamos En el capítulo Segundo Un hermoso Hibno Que hay allí Hasta En el capítulo 1 Versículo Capítulo 2 Versículo 7 7 Entonces dice Que Se Rebajó A sí mismo Haciéndose Como dice El himno Esclavo O tomando La condición De esclavo A semejanza De hombre Ahí está entonces Como Como semejanza Como Y más adelantico Dice Como figura Siendo Habiendo sido Encontrado Como figura Como de hombre Entonces vemos También hay Nuevamente La referencia De su Humanidad Y tomando Como la Semejanza Del hombre Pues que uno La toma En la En el En el Seno En el vientre De la madre Entonces Con esto Iniciamos diciendo En la respuesta Extensa Que Pablo Realmente no la Menciona Pablo pues no le Interesa Pablo le interesa Es el evangelio Y el evangelio Es lo que nosotros En la actualidad Llamamos Con el nombre De querigma Cristo Ha muerto Y resucitado Por ti Entonces eso era Lo que él Precisamente Promulgaba Dentro de estas Comunidades Y envía cartas Para resolver Algunos problemas Que van surgiendo Y que él Quiere pues como Estar atento Para ayudar A las personas A crecer En el conocimiento De Dios Ahora Después de San Pablo Que es el De los primeros textos Pasamos al segundo Que si está En los evangelios Ya pasamos entonces Pero como tenemos El orden Ustedes han visto En sus Biblias Que tenemos el orden De Mateo Marcos Lucas Y Juan A veces también creemos Que porque es la sección De los evangelios Que entonces Que el primero Que fue escrito Fue Mateo Y realmente no El primero Que fue escrito Fue Marcos Por eso es tan cortico Entonces vamos a ubicarnos En el evangelio De Marcos Yo les invito Para que tengan Sus Biblias En las manos Y busquen El capítulo tercero Capítulo tercero Del evangelio De Marcos Y se ubiquen En el versículo Veinte Y veintiuno Escuchen Aquí algo interesante Y entonces Dice el texto Mejor leamos No aquí del griego Sino del En español Dice el texto En el versículo Veinte Y veintiuno Dice Regresó Regresó A casa Y de nuevo Se reunió Tanta gente Dice el texto Que no podían Ni comer Sus parientes Al enterarse Fueron Para llevárselo Pues decían Que estaba Trastornado Esta es la La traducción De esta Biblia De América En la Edición Conmemorativa Para la Arquidiosis De Manizales Entonces Dice que Se los llevó Se lo Querían llevárselo Porque creían Que estaba Loco Algunas Otras traducciones Dicen así El texto Como tal Dice Y habiendo Escuchado Aquellos Con él Salieron Para Para llevárselo Para tomarlo En efecto Decían Dice entonces El texto Final dice Acá En griego Dice Que estaba Fuera De sí Estaba Nosotros decimos Estaba fuera De sus cabales Este texto Entonces Nos ve Nos presenta Como más bien Como una visión Negativa De los parientes Entonces Ya entra Decimos Marcos San Pablo Pues Como que la ignora Y Marcos Como que no la favorece Tanto Porque dice Que van a buscarlo Porque no creen No creen En Jesús Porque creen Que está Embolatado Perdido Creen que está Loco Entonces Ahí vemos Pues como un Texto Que quizás no Vemos como La familia Como que Cierto Ahora Leamos más adelante Busquemos entonces En el mismo evangelio De Marcos Pero el capítulo 6 Capítulo 6 Y buscamos El versículo 1 Y siguientes Hasta el Hasta el 4 Vamos a leer Dice acá Salió de allí Y fue a su pueblo Acompañado De sus discípulos Cuando llegó el sábado Se puso a enseñar En la sinagoga La muchedumbre Que lo escuchaba Estaba admirada Y decía De donde De donde De donde le viene A este Todo esto Quien le ha dado Esa sabiduría Y esa capacidad De hacer milagros No es este El carpintero El hijo de María El hermano De Santiago De José De Judas Y de Simón No viven sus hermanas Aquí con nosotros Y los tenía Desconcertados Jesús le dijo Escuchen bien Esto tan interesante Un profeta Solo es despreciado En su tierra Entre sus parientes Y entre los suyos Yo creo que Esta es la traducción Le damos acá En griego Que quizás Un poquito más Dice más cosas Más claras En la traducción Entonces sería El 6 del 1 al 4 Le damos El versículo 4 Dice entonces Dice la traducción Como tal Dice No hay profeta Despreciado Sino En su patria En primer lugar La patria Vamos a tener esto presente Porque nos va a ayudar Ahorita En los otros textos A comprender mejor La evolución Del personaje De la Virgen María En la patria Entre los parientes Entre los parientes Y en la casa Entonces los parientes Entonces nuevamente Aparecen como los parientes Que son los La familia de él Que creen pues Que no está Entonces lo desprecian Y el término Término acá en griego Es terrible Es un desprecio Entonces Él se considera Pues quizás de pronto así Ante las circunstancias Que está viviendo La predicación En la sinagoga Como tan inquietos Pero quién es este Y aparece Ya vemos que aparece Directamente No Eso es este Este no es el hijo Este no es el hijo De María Que aparece No Este no es el hijo De María Ya ahí empieza Entonces de una vez La introducción Porque vimos que Que Pablo pues no toma El nombre Pero ya Marcos sí Entonces Vemos como a una María Que haciendo parte De los parientes Como que Como que no comprende ¿No? Y Jesús entonces Quizás de pronto En Marcos Tiene como una cierta distancia Esto se debe a una cosa Cuando se escribió El Evangelio de Marcos Pues ya Recordemos pues que Está todo La iglesia primitiva La iglesia que va creciendo En los textos de San Pablo Que es anterior a Marcos Porque Marcos es cerquita Al sesenta y tanto Cercano al setenta Entonces Mientras que los textos de San Pablo Son del cincuenta al sesenta Entonces vemos que ya hay Un cierto camino recorrido Entonces En ese momento Cuando se escribe el Evangelio de Marcos La familia de Jesús Creía que tenía Todas las prerrogativas Como todo el derecho Para constituir dirigentes En las comunidades Y por eso entonces Cuando se escribe el Evangelio de Marcos Hay una Hay una clarificación En la En el contenido Del Evangelio Y en la intención de Jesús Diciendo Esperen que Ustedes pueden ser la familia Pero Jesús En muchos casos ha hablado Que precisamente El vínculo Que nos tiene Con respecto a Dios Para formar familia No es la sangre Sino El hecho de que Cumplamos su voluntad Entonces Ahí podemos entender Por qué quizás De pronto Marcos La tiene un poquito Así como desfavorecida Ahora Pasemos al segundo Evangelio Que fue escrito En orden cronológico Y entonces Nos vamos a ubicar Ahora si ya en Mateo Recordemos Primero Marcos Y después Mateo Ahora Mateo Busquemos el capítulo Uno y dos Ya en los acercamientos Pasados Pues nos hemos Detenido un poco En ello Entonces En los En los En los capítulos Uno y dos Del Evangelio de Mateo Vemos Todo lo que Corresponde Al nacimiento De Jesús Y así ya Vemos A una Virgen María Veamos por ejemplo El versículo Dieciocho Entonces dice El nacimiento De Jesús Sucede de este modo Su madre La madre De él María Que estaba Que estaba Dice acá Había sido dada Como esposa A José Antes De Antes de Como iniciarse La vida en común Encontrar el matrimonio Ella Fue Entonces Dice aquí Pues el texto Que Es que en griego Es un poquito difícil Organizar las ideas Porque las palabras Es diferente A lo nuestro Entonces Dice que Que Fue encontrada Entonces En cinta Y dice Por obra O por el Espíritu Santo Por obra del Espíritu Santo Entonces Allí inmediatamente Aparece La Virgen María Pero Aunque La tenemos Allí De entrada La madre De él María Realmente En los capítulos Tanto uno Como dos Del Evangelio De Mateo Digamos que El personaje principal No es la Virgen María El personaje principal Es José La Virgen María Tiene un papel Secundario Porque José Tiene como el rol Le damos por ejemplo El capítulo En el Evangelio De Mateo Nuevamente Por acá Con esta En español Le damos Busquen en sus Biblias Capítulo uno Versículo Veinte Capítulo uno Versículo veinte Dice entonces Después de tomar Esta decisión El ángel El ángel del Señor Se le apareció En sueños A José Y le dijo No temas en aceptar A María Como tu esposa Pues el hijo Que espera Viene Del Espíritu Santo Entonces Vemos que Le anuncia A José El nacimiento Del niño Antes Pues la Virgen María Si seguramente Pero el Evangelio De Mateo No nos dice Entonces ¿Quién es el que recibe El anuncio Del ángel En Mateo? José Por eso les digo yo Que hay una Una evolución Porque en Lucas Vamos a ver Que es la Virgen María Entonces si ven Como la Más o menos Como la La estrategia De comunicación Que hace Mateo Además dice también Ahí seguidamente Dice Dar a luz un hijo Le está anunciando El nacimiento Y le pondrás Por nombre Jesús Entonces El que le va a poner El nombre es José Además de eso También más adelante Vemos allá En el capítulo Segundo Por eso les decía Que yo Que los dos Primeros capítulos En el versículo Trece dice Cuando se fueron El ángel Del señor Se le apareció En sueños A José Nuevamente Habla con José Y le dice Levántate Toma al niño Y a su madre Huye a Egipto Y quédate allí Hasta que yo Te avise Entonces La Realmente Como que El personaje Principal Que más se mueve En toda esta Referencia Es Es José Y no La Virgen María Entonces En el evangelio De Mateo María Es considerada Porque aparece El nombre Pero Digamos que está Como en una En un segundo Plano Está como Como detrás De las cámaras Allí está Ahora Con respecto Al evangelio De Marcos Porque tenemos que hacer Esa referencia Porque cuando Escribe Se escribe El evangelio De Mateo Eso pues Para que lo sepamos Mateo Tiene Algunas cosas Propias Tiene unas Digamos Se llaman así Fuentes Escritos Propios Ideas Para construir El evangelio Pero además También ya tiene El evangelio De Marcos Entonces Lo que hace Mateo Es Coger el evangelio De Marcos Y como Ampliarlo Profundizarlo Darle un nuevo Color Aplicarle Una intención Personal Entonces A los textos Que yo les había Comunicado También Mateo Hace referencia Con respecto A Marcos Por eso Entonces Busquemos En el evangelio De Mateo El capítulo 12 Capítulo 12 Y nos ubicamos En los versículos 40 46 46 Que precisamente Cuando tenemos En las biblias En la mano Tenemos la biblia Y miramos Los paralelos Inmediatamente Encontramos Marcos 3 Que lo leímos El evangelio De Marcos Capítulo 3 Versículo 31 Entonces Pues yo aquí Lo voy a dejar Abierto Aquí listo De una vez Como para Que nos ayude Un poquito A hacer Como la comparación Entonces Dice entonces El texto Mateo 12 46 Aún estaba Jesús Hablando A la gente Cuando llegaron Su madre Y sus hermanos Recordemos También la cena De Marcos Si Se habían quedado Fuera Y trataban De hablar Con él Alguien dijo Oye Allá afuera Están tu madre Y tus hermanos Que quieren hablar Contigo Respondió Jesús Al que se lo decía Quien es mi madre Y quienes son mis hermanos Y señalando con la mano A sus discípulos Dijo Estos son mi madre Y mis hermanos El que cumple la voluntad De mi padre El que está en los cielos Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Pero entonces Vemos que aquí Hay como un crecimiento Con respecto A la intencionalidad De Mateo Porque Elimina Esa pequeña Cosita Que habíamos visto allá De que Está Fuera De sí O como habíamos leído Está trastornado O como algunas otras Biblias Está loco Entonces Eso lo quita ¿Por qué razón? Porque ellos quieren hablar Con Jesús Creen en Jesús En Mateo Ya hay una Cognotación diferente Y también Leemos en el Capítulo 13 Y seguidamente Versículo 57 Leemos Escuchen bien También hacemos referencia Con el texto Que habíamos escuchado De Marcos Dice entonces ¿De dónde viene Esta sabiduría Y estos milagros? ¿No es este el hijo Del carpintero? ¿No se llama Su madre María? ¿Sus hermanos Santiago? José Simón Judas ¿No están todos Sus hermanos entre nosotros? ¿De dónde le proviene esto? Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Vean entonces La respuesta que habíamos dicho Un profeta Solo es despreciado En su pueblo Y en Y aquí dice Entre los suyos Voy a ver El texto Más bien acá A ver qué nos dice Mateo 13 Bien Versículo 57 En griego Que dice El texto como tal Porque es interesante Entonces No hay profeta Despreciado Sino En su patria Y en su casa Pero entonces ¿Qué término quitó? Quitó De Marcos Quitó Entre sus parientes Ahí vemos pues como ese pequeño Es un pequeño detalle Pero vemos que Que es interesante Porque entonces ya no es Que los parientes Como Marcos Como que van Porque están preocupados Sino que es Ya el hecho De que están creyendo en él Vemos esa evolución ¿Cierto? Pero bueno Esto daría a pie Como para otras cosas diferentes Aquí lo que estamos interesados Es en ver que Hay como Una evolución En una concepción En una idea Que se tiene De la persona de Jesús Ahora Pasemos al tercer evangelista Que es Lucas Entonces ya sabemos Primero Marcos Después Mateo Tercero Lucas Y nos vamos a ubicar En estos dos primeros Capítulos Entonces aquí si ya La Virgen María Es la protagonista Entonces habíamos visto Que con Pablo Ignorada Con Mateo Quizás de pronto Está ahí como Como considerada Se le presenta Pero realmente Como el protagonista Es como Como José Pero ya en Lucas Ya es La Virgen Ya es la Virgen María El personaje principal Ahora busquemos entonces El versículo 26 Del primer capítulo De Lucas Dice entonces Al sexto mes Fue enviado El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Su nombre Nazaret A una virgen Esposa De un hombre Con el nombre José De la casa de David Entonces dice allá Dice allá En el versículo 31 Que es el que quiero Que lleguemos Dice acá Concebirás En tu vientre Y tendrás un hijo Al cual lo llamarás Jesús Pero entonces Si ven Como lo que yo les había dicho Con respecto al evangelio De Mateo Que es José El que le va a poner el nombre Aquí es la Virgen María Que debe ponerle el nombre Le pondrás el nombre De Jesús Ahora es El ángel Le anuncia A la Virgen María El El nacimiento En cambio con Mateo Era a José Vemos pues como todas estas Tanto que aquí la Virgen María Está protagonista Que ella pone objeciones Ella Ella Inmediatamente Pone como decimos Nosotros reparos Entonces le dice Le dice María al ángel Dice el texto ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón Entonces no he estado Con alguien Por eso pues la consideramos Virgen Ahí está uno de los testimonios Entonces Vemos como toda esta realidad Tanto así que En el versículo 28 Miremos el versículo 28 Que es hermoso Dice Habiendo entrado Hacia Donde estaba ella El ángel Le dice Alégrate Llena de gracia Es un título De los títulos Más antiguos y hermosos Que tiene La Virgen María Quejaritomene Quejaritomene Esa es una palabra En griego Pero Que queda como en la mente Quejaritomene La Virgen María Llena De gracia Entonces tiene un Título Todo eso para decir Que con el evangelista Lucas Ya la Virgen María Entra a formar parte Del plan de salvación Dios tiene Necesidad Si podemos decirlo De un sí De la Virgen Necesita de su consentimiento Por algo Entonces más adelante Vemos Vemos que ya El protagonismo Es tal Que en el versículo Cuarenta y dos Busquemos Versículo cuarenta y dos Exclama Isabel Exclama Diciendo Dice aquí El texto Hermosamente Con un grito Enorme Dice Bienaventurada O bendita tú Entre las mujeres La bendita Después en el cuarenta y cinco También leemos Dichosa Beata tú Que has creído Otra Otra exaltación A la Virgen María O ella misma También dice Entonces Con respecto A la bajeza De su sierva Y aquí Que ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones Ya haciendo referencia Al futuro Y la Virgen María Entonces ya también En el capítulo dos En el nacimiento De Jesús Dice entonces Pues el texto Que ella Lo envuelve En pañales Que ella Conserva Todas estas palabras En su corazón Ahí está En el versículo siete Y las cosas Que le van sucediendo Ella Las va guardando En su corazón Entonces Vemos como que Hay una evolución En los evangelios Con respecto a la Virgen María Tanto así Que si tomamos El evangelista Lucas Busquemos entonces Nuevamente El evangelista Lucas Pues el texto Que estamos teniendo En consideración Pero vamos a buscar El capítulo cuatro Del evangelio De Lucas Versículo veinticuatro Dice Y añadió En verdad Es que ningún Profeta Es apreciado En su tierra Si Si ven como la En una En una aparece En la primera De Marcos aparece Parientes En la casa Y en la tierra Después Con el evangelista Mateo Se quita Los parientes Y por último En el evangelista Lucas Nos dice En el capítulo cuatro Versículo veinticuatro La verdad Es que ningún Profeta Es apreciado En su patria En su patria Vemos entonces Que hay como una Una evolución Una evolución Tanto así pues que Ya no está como Esa pregunta Y quiénes son Mi padre Mis hermanos Bueno Y todas estas cosas O el mismo gesto Como diciendo Es que veas Que estos son Y lo que encontrábamos En el evangelio De Mateo Y también Quita O elimina Pues como esas Ese carácter De desprecio Que antes Es que encontraron En el evangelio De Marcos Pero que ya En el evangelio De Lucas Es de forma Como positiva Entonces Vemos pues como Una evolución Para llegar Al momento Digámoslo así Cumbre En los En el nuevo testamento Con el evangelista Juan Ya el evangelista Juan Y el escrito También que tenemos Relacionado con Juan Que es el apocalipsis Allá entonces Vemos Vamos a ver Una virgen María Que es exaltada Si en Lucas Era protagonista De una historia Aquí es exaltada La virgen María Exaltada Entonces vemos Uno de los primeros textos Es el Esto de las bodas De Cana Nosotros lo conocemos Perfectamente Entonces el capítulo Segundo Versículos Uno al doce Vemos pues como Como ella Como ella Intercede Dice aquí el texto Dice Dice la virgen Dice la madre Porque es que también Hay otra cosa Que tenemos que tener En consideración En el evangelio De San Juan San Juan San Juan Nunca llama La virgen María No No la llama María Eso tengámoslo presente Y tampoco habla Por ejemplo De su concepción Para Juan La virgen Es la madre La madre Y hermoso Hermoso Esa parte Entonces la madre Hace un pedido Dice No tienen No tienen Vino Le están Está diciendo Pues allá No Entonces Jesús Esto es un texto Muy difícil De traducir Realmente Esta frase Entonces dice acá El texto Que Y le dijo Jesús le dijo Y Y yo que tengo Que ver en esto Mujer Esa es la Esa es como la Como la traducción Es que es La verdad La verdad De este capítulo Segundo Versículo 4 Este versículo Se ha hablado mucho Entonces En nuestro lenguaje Sería Y yo que tengo que ver aquí Yo que tengo que Yo que Que hago Cierto Entonces Tanto así pues que Que queda como en el aire Porque Porque Ya Jesús Ya ella dice A los sirvientes Le dice Entonces Hagan lo que Lo que Lo que él diga Entonces Es decir Esto es un texto Como para Trabajarlo en otro En otro En otro momento Porque es maravilloso Es una cosa Es una cosa Es una cosa Es una cosa espectacular Lo de las bodas de Cana Eso también se ha escrito Y estudiado mucho En todo caso La madre hace un pedido Y Jesús da A los invitados Les da vino Entonces Es como Uno de los primeros pasajes Y los otros pasajes Están al final Al final Vemos que Entonces Ya se lo sabemos El primer milagro De Jesús Ha sido Generado Por la Virgen Por eso Está exaltada Y también Lo vemos En el capítulo 19 Del Evangelio de Juan Busquemos El capítulo 19 Del Evangelio de Juan Versículo 26 Dice entonces Jesús Habiendo visto La madre Amarilla Ya sabemos Quien es Y el discípulo De pies Estando ahí De pies El discípulo Que el tanto amaba Dice a la madre Mujer He ahí A tu hijo Y después le dice Al discípulo He ahí A tu madre Y desde aquel momento Tomó el discípulo La tomó Como si fuera suya Como si fuera suya Dice el texto acá Como si fuera Entre Entre su realidad Entre sus propias cosas Entre Entre su haber Bueno En todo caso La vemos ahí Ya en el momento De la agonía Si antes la veíamos En el comienzo Del ministerio De Jesús Aquí la vemos En el momento Más glorioso Más cumbre Toda una Una realidad Que más Que un drama Familiar Porque pues De esto también Se ha hecho Todo un estudio Los autores Pues hablan De una De una Realidad Escondida De una entrega De la iglesia ¿No? La iglesia A Cristo Toda una Realidad simbólica Porque pues El evangelista Juan Gusta de eso Gusta mucho De los simbolismos En todo caso Una de las conclusiones A las que llegamos Es que A los autores Del nuevo testamento Que tenemos Y que hemos leído Así rápidamente No les resultó fácil Como abordar El tema De María Ciertamente Con el paso Del tiempo Como hemos visto Con Juan Que ya Juan Es un poquito más Hacia el final Del primer siglo Entonces Vemos que ya La Virgen María Llega como Una cumbre Dentro de la historia De la iglesia Naciente La vemos pues Como el modelo De discípula Que nosotros Estamos invitados A seguir A imitar Es algo Hermoso Una Virgen María Que ciertamente Nos permite A nosotros Entender Que también De cierta forma Ha vivido Un proceso De crecimiento Como nosotros También Que quizás De pronto En un primer momento Fuimos desconocidos Después Estábamos como En una Como ahí Como detrás No considerados Después empezamos A hacer Llamados A relación Después tomamos Un cierto Protagonismo Y por último Llegamos como A la realización De nuestros proyectos También Todo El concurso De una vida Y la Virgen María Pues Es la Gran Intercesora La La mujer Que nos ayuda A nosotros A acercarnos Un poco más A ese Cristo Jesús Y por ende También Por ser la madre Como la llama San Juan La De las mejores Intercesoras que hay Por eso Pues siempre Rezamos el Rosario Por eso siempre La tenemos en la mente Por eso Siempre estamos Como muy abiertos A través Pues de estos medios Virtuales Vemos que son Muchas las personas Que se unen A rezar el Rosario A rezar Las A rezar En comunidad A través Pues de los De los medios Virtuales Virgen María Que sea entonces Ya la que Interceda por nosotros Yo quise entonces Como terminar Este primer bloque Porque vamos a A tomar un tiempo De receso Para continuar Con otro bloque Más de preguntas Y respuestas Este primer bloque Con la Persona De la Virgen María Porque es importante Encomendemos Entonces A ella Y que sea entonces La persona Que interceda Por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dichosos Felices Bienaventurados Las personas Que escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Y nos encontramos En una nueva ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video